a domicilios durante la pandemia y cuarentena, pero en cuatro días dos familias han sufrido violentos asaltos en sus casas, el jueves 15 en Lobar Nechea y este domingo en la Florida. Factor común, ambos grupos familiares estaban al interior de sus domicilios, los amarraron, los intimidaron con armas de fuego y el horario, en pleno toque de queda, la diferencia. Había un menor de edad que me día menos que yo, me llegaba a mí al hombro. Yo creo que de haber tenido unos 10, 11 años, no más que eso. Y la violencia de ese niño era impresionante, o sea, ese niño fue el que a mí me dijo cállate, hueona, perdón, o te mato. Otra vez un menor, otra vez un niño participando de un delito, acompañado de adultos, llegaron en un auto, entraron por la puerta principal. Ingresaron mediante el escalamiento del inmueble, accediendo por la puerta principal, presumiblemente según lo que señala la víctima, la que se encontraría abierta. Lo que vino después fueron al menos siete minutos de terror, desesperación y angustia para una familia que creía sentirse segura en su casa. Entraron, rompieron la puerta, nos amenazaron de muerte, nos amarraron. Mis papás estaban encañonados en el suelo, en el primer piso. Javiera subió a esconderse a una habitación donde estaba su hermana, cuando un niño de más de 11 años, dice, con un destornillador, las amenazó. Pero segundos más tarde... Después entró otro sujeto armado, con pistola, a la pieza donde estaba con mi hermana y nos pidió, le pidió al sujeto al menor de edad que nos amarrara y que nos diera vuelta, que no les viéramos la cara. Un niño siguiendo órdenes de un adulto que quizás en cuantos otros hechos delictuales ha participado con esta banda o que también este sea su primer robo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vemos niños en estos hechos? ¿Por qué se sigue permitiendo que adultos los inciten a delinquir? El gobierno ha puesto suma urgencia a un proyecto de ley que se está trabajando en el Congreso y que esperamos sacarlo lo antes posible para poder no solamente tipificar, sino que sancionar duramente a quienes recluten o a quienes utilicen o sean acompañados por niños o niñas a la hora de cometer un delito. Un proyecto de ley que está con suma urgencia. Pero ¿de qué sirve darle esta calificación si vemos que desde el 2018 está en el Congreso? Esperamos que sea tramitado con celeridad por la Cámara de Diputados para que entre en vigencia cuanto antes sea posible. Lo más importante para que estos hechos no solo no queden en la impunidad, sino que reciban sanciones drásticas. Nosotros hacemos un llamado a que se le ponga la mayor urgencia posible, porque una de las cosas que hemos descubierto es que aquí hay una verdadera organización. Esto es crimen organizado. El 21 de enero el Senado despachó el proyecto. Es ahora la Cámara de Diputados quien podría tener la última palabra si lo aprueban tal cual lo enviaron. De lo contrario, si realizan modificaciones, volvería al Senado dilatando aún más la iniciativa.